¿Cómo te va? Bienvenido a Estos Fútbol. Gabriel Reguera te saluda. Gabriel, compañero, ¿cómo están? Abrazo grande a la distancia. ¿Cómo andan? Muy bien y un placer y muchas gracias por estos minutos para charlar contigo y hablar de un poco lo que pasó ayer en El Gigante, ¿no? Todo lo que tuvo que soportar la hinchada de Peñarol, lo que fue el antes, el durante, el después. ¿Qué análisis haces vos desde tu mirada? Vos sos un medio partidario, ni que hablar, pero que contanos un poquito lo que viste, queremos saber la visión desde la Argentina de lo que se vivió ayer anoche en el estadio. Mirá, te doy la visión por lo menos que pudimos ver ayer justamente en El Gigante. Estuvimos desde más de dos horas antes en la previa, al inicio del partido. Aclaro, el estadio de Central, por ejemplo, hace cinco años que no recibía público visitante. Por eso quizás, por lo menos en lo personal, me intrigaba un poco cómo iba a ser el tema del operativo y demás, en el fútbol argentino hace 11 años, que se juega sin hinchas visitantes, y central por el tema de Copas Internacionales, hace cinco años que no jugaba Libertadores, por ende no recibía público visitante, jugó la Sudamericana 2021, pero por la pandemia no hubo público. Y por eso estuvo también el tema de la incógnita, cómo iba a ser el tema del operativo de seguridad y demás, que ya estaba diagramado el tema de los sectores y demás, dónde iba a ir la gente de Peñarol, desde la semana pasada, pero el martes de esta semana recién se había terminado de conformar el tema del operativo, donde se hizo oficial el tema de los ingresos y demás, de la misma manera en la que se había hecho, por ejemplo, no sé si recuerdan, cuando vino Nacional en el 2016, Copa Libertadores, en su momento se había ubicado la parcialidad Nacional en el sector alto de la tribuna que ayer le dieron a Peñarol, y en ese momento también hubo incidentes con la gente de Central, la gente de Nacional arrojando cosas hacia abajo y demás, y ayer, por pedido de Central, querían que la gente de Peñarol esté en la tribuna baja, en la tribuna inferior, para que no suceda lo mismo. El tema es que terminó, lamentablemente, sucediendo a la inversa. En gente de Central dicen que fue primero una provocación desde Peñarol, con un tema de pirotecnia hacia la tribuna superior, donde estaba la gente de Central, eso alrededor de las cinco y media de la tarde, una hora y media antes de inicio del partido, e imagino a la gente de Peñarol diciendo lo contrario, que empezó con el tema de la provocación y las vallas y demás. Lo cierto es que, obviamente, fue lamentable el hecho, en Central están trabajando desde anoche, desde última hora en el estadio, el tema de las cámaras de seguridad, los controles de los accesos y demás, y por lo que sucedió, más que nada, me parece, en el final también, que es lo que me volvió muy grave, la agresión Olivera, y esperan, obviamente, una sanción, que en Central, obviamente, esperan que sea de lo menor posible, pero habrá que ver qué es lo que termina definiendo conmigo, no, al respecto. Sí, contanos, Tomás, vos decías hace cinco años que no hubo público visitante gigante, porque, claro, Rosario no jugaba a Copas Internacionales, eso sí lo hizo, pero hubo pandemia. En esas ocasiones previas, vos marcabas que la hinchada visitante iba a la bandeja de arriba, nunca abajo, ¿esta es la primera vez que sucede un equipo que visita que los hinchas van a ese sector? Sí, sí, la última vez que habían ido públicos a la tribuna de abajo había sido Universidad Católica en el 2019, pero obviamente no llevó ni la mitad y ni un tercio de gente de lo que llevó Peñarol anoche, ese es el tema también. Por eso me parece que se vio desbordado el tema de la capacidad, sobre todo, también dicen en Central que terminó ingresando más gente de la que estaba permitida de Peñarol, que tenían en los papeles 2.800, se pasó ese tema, la gente, por lo menos los uruguayos, no ingresaban bien en ese sector, la policía tuvo que ampliar el tema de la capacidad porque era prácticamente imposible estar cómodos o ver el partido siquiera y obviamente las condiciones no habían sido las mejores y con ese antecedente que hubo con Nacional 2016, desde Central ya de cuando se había confirmado el partido y sabían que Peñarol iba a traer una cantidad de gente importante, solicitaron tanto a Comebol como a Provincia de Santa Fe que la gente visitante tenía que ir abajo, obviamente después no esperaban lo que terminó sucediendo. Sí, yo creo que fue el gran error, ¿no? Colocarlos allí, con la hinchada local arriba, alguna provocación iba a haber, creo que ya se previó mal, según mi entender y reitero, yo no soy experto en seguridad pero por lo que se vio después en las imágenes y todo lo que nos contaron nuestros compañeros que estaban trabajando allí en el gigante de Arroyito. A ver, ¿tenés algún dato de esto que pasó después cuando Nacho Rubio se retiraba de la cancha acompañando a Maxi Oliveira, el entredicho con Belloso, ¿qué tenés vos al respecto? Mirá, yo lo que tengo, lo que podemos averiguar después porque obviamente terminó el partido y tuvimos que ir a la conferencia, a la zona mixta y demás, es que el presidente de Central cuando vio que su par de Peñarol había ingresado al campo de juego entró para ver qué sucedía, lo mismo lo hizo la vicepresidenta del club, el intendente del estadio también, para ponerse a disposición de la gente de Peñarol, después vi declaraciones del presidente del Carbonero que no fue así, que lo culpó también de lo que había sucedido, pero más que eso no pudimos saber, sí que están trabajando obviamente para esclarecer los hechos de la mejor manera posible, tanto para los que agredieron desde la tribuna visitante como para la tribuna local, pero obviamente lo que nos marcan desde el club es que están a disposición tanto de la provincia como de Conmebol y también de Peñarol, porque queda el 29 de mayo el partido de vuelta al último de grupo que obviamente no va a ser poca cosa. Tomás, hablabas con Gaby recién con respecto a la ubicación de la hinchada de Peñarol, a vos como periodista además que sigue el fútbol argentino, que seguís a central, cuando tenés la información de que la hinchada de Peñarol va a estar en la bandeja baja justamente del gigante de Arroyito, ¿te hizo ruido? ¿no te hizo ruido? ¿no pensaste que esto iba a pasar? ¿sí lo pensaste? Sí, 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 nos hizo ruido porque lo que se esperaba en la previa era que lo más acorde posible a la gente que iba a traer Peñarol y también la gente de central que se ubica en ese sector de popular era que dividan en tres partes la tribuna, una parte para Peñarol en la parte superior y en la inferior, una parte de pulmones de seguridad en el medio y del otro lado la gente de central. Ese operativo más o menos hace 15 años que no se hacía pero sí que había evitado muchos temas de incidentes o al menos había bajado considerablemente el tema de incidentes que podía haber entre público visitante y local porque obviamente siempre que está abajo la termina pasando peor en caso de algún inconveniente que el que está arriba, Por eso pensamos como la facilidad que tiene central en el tema de tener dos ingresos a ese sector y que están independientemente separados uno del otro podían haberle dado tranquilamente arriba y abajo a Peñarol dejar el pulmón de seguridad en el medio y del otro lado a central pero bueno, no se hizo esto y obviamente terminó ganando si quiere la pulseada central en la tribuna de arriba y que esté el visitante abajo que obviamente insisto no esperaban que termine sucediendo lo que pasó pero no querían que se repita lo mismo que había pasado con Nacional. Claro, claro, claro. De acuerdo en esto sobre todo acá por ahí central lo que no quería es perder una cuestión económica porque eran menos entradas pero bueno quizás hubiese sido claramente lo mejor. ¿qué viste vos de Peñarol? ¿qué te pareció Peñarol? Sacá que estás hablando con una radio uruguaya la radio más escuchada en deportes sacalo estás hablando para Lima ¿qué te pareció Peñarol? Mirá, a mí me parece que en el segundo tiempo mejoró bastante yo tuve la particularidad que nosotros tuvimos que ir a Montevideo en enero a cubrir toda la pretemporada de central con el Serie Río de la Plata que se hizo y me había tocado la posibilidad de ir a ver el clásico que termina ganando Nacional en penales y me puse a comparar el tema del equipo de Peñarol que había presentado ese día con el de ahora y me había sorprendido que solamente repetían cuatro jugadores solamente y me parece que yo por lo menos vi un cambio importante para bien yo creo que en ese clásico ahí le había dejado bastante baja la vara Peñarol al respecto al menos lo que yo había visto comparando con Nacional y ayer lo vi un poquito mejor yo les escuchaba un ratito recién en la previa de la nota que no les había parecido lo mismo pero yo comparando lo que había visto hace tres meses atrás a lo que vi ayer estuvo mejor esperábamos más de Peñarol sobre todo por lo que venía trayendo los 15 puntos de 15 que había metido en el campeonato el empate con Nacional que por lo menos lo pudimos ver y no mostró la mejor versión al respecto con los otros partidos pero lo vi mejor a enero obviamente no seguimos mucho la campaña desde acá pero a ese partido que tuve la posibilidad de verlo en cancha lo vi un poquito mejor pero me parece que le faltó al menos lo que esperábamos en la previa Tomás ¿qué se maneja con respecto de sanciones para Rosario Central? vos decías que van a pretender y trabajar para que no sean sanciones tan duras para mí tiene que haber sanciones ejemplarizantes para Rosario Central y creo que sanciones duras también pero en este sentido con la pedrada cerca del ojo a Maxi Oliveira esta pedrada que le impactó en el rostro que terminó sangrando bueno ¿qué se maneja a esta hora en Rosario con respecto a posibles sanciones para Rosario Central? mira lo único oficial que hay ahora que se hizo a las 2 de la tarde hace un ratito en una entrevista que dio Fernando Perverengo que es el director provincial de seguridad en eventos masivos de Santa Fe es que para la provincia de Santa Fe justamente lo que sucedió ayer no requiere ningún tipo de clausura parcial o total de tribunas o del estadio eso es lo que primero tenemos que esperar y después ver el tema de Comebol por lo menos desde provincia no tienen recalco de nuevo ninguna intención de clausurar el estadio sea para campeonatos locales o para el próximo partido de Copa Libertadores que recién es en un mes para central como local pero si esperan alguna sanción al menos importante de Comebol como puede ser alguna reducción económica del tema de premios cantidad de ventas de entradas que le puedan descontar y obviamente no temerlo lo peor que puede ser la clausura del estadio que eso Comebol también lo puede sancionar aunque la provincia no lo requiera así y quita de puntos que sería lo más grave eso es lo que quieren evitar ya para ir cerrando y agradecerte este contacto queríamos tener tu visión de los hechos ayer tenés datos si hubo algún detenido después del partido no sé de Peñarol de Central no 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 eso lo confirmaron recién desde la provincia hace un rato hasta el momento no hay detenidos si lo aprovecho para difundirlo con ustedes también Central pone a disposición un correo electrónico que es legales arroba rosario central punto com por si hay algún hincha de Peñarol del otro lado que haya estado ayer y tiene algún material fírmico de lo que sucedió para el tema de establecer los hechos repito legales arroba rosario central punto com para los que quieran enviar material que tengan que puedan ayudar a la investigación de la causa y demás para el club por lo menos la intención que tiene si llega a ser algún socio de Central o demás expulsarlos como socios del club pero bueno hay que ver si termina llegando ese material si es evidencia que se pueda comprobar y demás pero bueno está a disposición ese correo tanto para la gente de Peñarol como para la de Central que quieran aportar a la causa notable notable esto que manejas la última mía que le pasó que tiene como podemos seguirlo de Abel Hernández mira en Central cuando llegó el club se puso a disposición del jugador en el tema de un tratamiento de plaquetas para fortalecer la rodilla que es lo que tenían entendido que venía flojo por parte del jugador con algunos problemas que si no me creo que había tenido antes de Peñarol muscular por lo que tenemos entendido fue una molestia en el recto anterior lo que teme es que sea desgarro y se pierda un mes de competitividad que sería recién apuntar a la cuarta fecha de la Copa Libertadores ese es el tema y lo que están esperando no hay parte médico por ahora se lesionó en un movimiento de la entrada en calor que pudo completar la mayoría pero en el final ahí lo sintió y todo parece indicar que es un desgarro pero bueno por ahora parte médico no tenemos ni tampoco le han hecho estudios al jugador Tomás ¿cómo es la personalidad del presidente central de Gonzalo Belloso y también si por la cercanía que tiene a Conmebol de Central piensan que tal vez se puede alivianar el tema de las sanciones por esa amistad que hay entre Gonzalo Belloso y el presidente de Conmebol Alejandro Domínguez mira la postura que toma el presidente por lo menos desde que asumió que fue en diciembre de 2022 es de un perfil bastante bajo al menos puertas hacia afuera si tuvo una gestión importante en el tema de acomodar al club financieramente había agarrado a central con deudas importantes y demás si lo que hay que marcar es que evita el tema de hablar con la prensa repito perfil bajo y demás y puerta hacia afuera en la jerga como decimos acá confían en central que por su cercanía y su pasado en Conmebol algo podrá ayudar de que esté a que no esté por el tema de que sea una sanción lo más leve posible sobre todo pensando en los dos partidos de local que le restan a centrales con Caracas y Mineiro que ayude lo máximo posible su llegada su relación y demás en Conmebol pero bueno después habrá que ver que lo lógico sería que eso no se tome y caiga la sanción que tenga que caber pero bueno lo que se espera obviamente es eso que ayude lo más posible y que en el mundo central lo que se espera es que la sanción sea lo más leve que pueda suceder la última ya se habló algo de lo que va a ser la revancha el último partido por copa 29 de mayo en el campeón del siglo había dado cuenta de todo lo que pasó ayer se habló de que existe la posibilidad de que no vengan hinchas de Rosario o ese tema no se ha tratado todavía no se trató en central eso por lo menos no lo tienen por ahora sí desde la provincia de Santa Fe lo que tienen por lo menos la intención en que obviamente siga esto en términos lógicos de que se juegue con público de central también es enviar el material todo lo que tengan a disposición a la seguridad de allí de Uruguay de Montevideo para que no vuelva a suceder y no falle el operativo como sí falló acá por eso la intención es trabajar en conjunto en el traslado de los hinchas y después mostrar lo que sucedió en el gigante para que no pasen el campeón del siglo muy bien clarito clarito Tomás muchas gracias por este rato con nosotros te mandamos un abrazo un abrazo grande cuando quieran a disposición un abrazo arriba abrazo buena tarde Tomás Romero periodista partidario del medio Info Canalla aquí en esto fútbol bueno contando un abrazo un abrazo